Las órdenes del cártel. Durante el tiempo que jalé para el cártel, las órdenes que recibí siempre fueron en aumento, más secuestros, más torturas y más ejecuciones. Se suponía, sin embargo, que había una línea imposible de cruzar, una barrera que impedía la existencia de una maldad aún peor que aquella que me rodeaba. Siempre pensé que esta barrera era infranqueable. Hasta que llegó al cártel El Santero. El Santero era una persona educada, que vestía con ropas elegantes y cuyo estilo de caminar era muy delicado, igual que su manera de dirigirse a los miembros de la organización. La primera vez que lo vi, hasta me pregunté, ¿qué hace aquí este pinche maricón? Acercarse a la organización era difícil, pues las reglas de entrada eran realmente duras y violentas, más aún si se pretendía ingresar al círculo principal. En más de una ocasión vi llorar a gatilleros recomendados cuando los invitábamos a nadar a casa de tiburón. En el mismo lugar al que habían ido a pedir trabajo o a solicitar ayuda tras cagarla, más de un sicario terminó convertido en comida del escualo. Sin embargo, El Santero nunca pasó ni por esta situación ni por ninguna otra que le pareciera, era como si le tuvieran consideraciones especiales, las cuales incluían poder ir con tiburón de arriba para abajo. Antes de seguir con mi relato, o precisamente siguiendo con este, quiero contar aquí una de las historias sobre El Santero que mayor impacto me causó. Cierto día, tiburón me ordenó que le llevara un maletero a uno de los cantones que rentaba en las afueras de la ciudad, aclarando que debía hacerlo a la medianoche a pesar de que la organización tenía casas de seguridad en diferentes zonas, ninguna estaba tan lejos como esta. Al llegar al lugar, vi a una veintena de sicarios resguardando los alrededores. Conforme yo y mis gatilleros nos acercábamos al cantón, la luz que emanaba de su interior aumentaba de intensidad. Ya en el jardín, que había un borrego amarrado a un árbol para que no se escapara. Lo primero que miré al entrar en la casa fue un grupo de veladoras negras, al pie de la pared de la izquierda, y otro grupo de veladoras rojas, al pie de la pared de la derecha. Frente a estas, tiburón y el santero, que vestían con batas negras de seda, quemaban hierbas en anafres sobre carbón enardecido. Lo primero que pensé fue que mi compadre, no sé si por desgracia o fortuna, se había vuelto homosexual. Hasta ese momento yo no me había tomado en serio al nuevo amigo de tiburón, sin embargo, el escenario que veí en la casa de seguridad era un masa de efecto perturbador. La iluminación era muy tenue y el olor de las hierbas muy intenso. Me encontraba muy sacado de onda cuando tiburón se me acercó. Me pidió que le entregara el portafolios, dentro del cual, supe entonces, había decenas de centenarios de oro. Cuando tuvo el portafolios entre las manos, tiburón se desplazó hasta una mesa con base de piedra y patas de madera gruesa, las cuales simulaban el tronco de varios árboles. Mi compadre vació los centenarios y con ellos formó un círculo sobre el suelo. Mientras tanto, el santero agitaba con una escoba negra el humo de las hierbas, acto que fue haciendo cada vez más y más rápido. Conforme aumentaba la velocidad y la fuerza de las sacudidas, empezaron a escucharse unos gritos, una voz femenina pedía auxilio. Del sótano sacaron a una mujer con las ropas desgarradas. Olía a estiércol, tenía el vientre abultado y se lo cubría con las manos, como intentando proteger lo que traía adentro. Entonces el santero se acercó a la mujer y, alzando un cántaro pequeño frente a ella, la obligó a beber un líquido que inmediatamente la hizo vomitar y convulsionarse. Uno de los gatilleros la cacheteó, pero Tiburón lo detuvo. A ella no la tocas. El gatillero dijo que la mujer no les había dado problemas cuando la levantaron, de hecho, no había opuesto resistencia. Hasta dijo que su marido tenía dinero suficiente para pagar su rescate y el de su bebé. Más vale que no le haya pasado nada, cabrón, le dijo mi compadre al gatillero. La atmósfera se fue haciendo más y más pesada al interior de la habitación en la que estábamos. Decidí salir al jardín. Afuera, en el enorme jardín, entonces iluminado solamente por la luz que salía de la casa, me encontré con el borrego. Lentamente me acerqué al animal, cuya cabeza me costó encontrar entre sus carnes peludas. Cuando sus facciones fueron visibles para mis ojos, me encontré con que los suyos me miraban fijamente. Giré la cabeza para ver si alguien me había seguido y descubrí que estaba solo. Todos mis gatilleros estaban adentro. Caminé alrededor del cantón, me sentí cansado, me recosté sobre la hierba y miré hacia arriba. El cielo estaba oscuro, repleto de nubes, y la luna estaba oculta. Luego cerré los ojos y me dormí inmediatamente. En mis sueños el borrego me hablaba en un estizal enorme y negro. Por alguna razón, los matorrales estaban vivos y el borrego, que senda la vida de estos matorrales, se negaba a comerlos. Entonces los matorrales envolvían poco a poco su carne peluda y el borrego me pedía auxilio. Me desperté de súbito. Las manos me temblaban. No sabía cuánto tiempo había dormido. Miré el reloj, solo habían pasado unos minutos. Decidí volver a la casa. Desde la entrada advertí a la mujer. Estaba desnuda, acostada boca arriba sobre la enorme mesa, con las extremidades amarradas a las patas de ésta y con los ojos vendados. La protuberancia de su vientre lucía más grande, como si su bebé hubiera crecido durante los últimos minutos. Aunque todavía lloraba, ya no estaba gritando. Alrededor de la mujer caminaba el santero, quemando más hierbas y arrojando al suelo puñados de piedras negras en tomo a los centenarios. Sobre cada pared había un pentagrama blanco invertido. Me quedé completamente callado. Tiburón me miró de reojo y me ordenó que metiera el borrego a la casa. Volví al árbol. Recordando mi sueño de golpe le acaricié la cara al corderito. Ya ves. ¿Para qué te portas mal? Ya te cargó tu pinche madre, así que camínele, güey, al matadero. El animal caminó obediente a mi lado y entró conmigo en la casa. Esto es todo, escuché decir a tiburón y me salí. A los pocos minutos, desde afuera oí que el borrego berreaba. Enseguida su valido fue suplantado por los cantos del santero. Busqué una ventana que diera la estancia donde estaban mi compadre, la mujer y el brujo. Cuando la encontré me asomé y esto fue lo que miré. Tiburón sostenía una vasija con sangre, supongo que del borrego, mientras el santero vertía la sangre de otra vasija encima del vientre de la mujer, que seguía atada. Junto a una de las patas de la mesa había un cuchillo y un machete manchado de sangre. Ambas armas tenían la empuñadura chapeada con lo que, supuse entonces, era oro. Junto a otra de las patas de la mesa yacía la cabeza del borrego. Sus ojos seguían abiertos y parecían observarme fijamente. Justo en el instante en que volteé a verlo, el santero tomó el cuchillo del suelo y lo atizó, al tiempo que aumentaba el volumen de su canto. Tiburón dejó sobre el suelo la vasija que había estado sosteniendo y se encueró. El santero se acercó entonces a la mujer. Con el cuchillo abrió de un tajo su vientre y le extrajo al bebé. Lo cogió por las piernas y lo golló de un corte. Al final del ritual, tiburón y el santero se bebieron la sangre del bebé. Detrás de la ventana, el cuerpo me temblaba. Quería vomitar. Decidí esperar a que todo terminara encerrado en mi camioneta. Poco tiempo después de esa noche, escuché que, tiburón y elefante alegaban. Frente a ellos, un par, de gatilleros cuyas cabezas estaban sangrando, estaban arrodillados. Hablaban acerca de otra mujer embarazada que habían intentado levantar, pero que había resultado ser familiar lejano de cierto político del noroeste del país. Todas las autoridades la estaban buscando, incluso aquellas que estaban en la nómina del cártel. La historia de esta mujer había acabado mal porque al momento del levantón, uno de los gatilleros accidentalmente la valeó. Poco después el gatille también se murió, pero ejecutado por mí. No lo mate de la misma manera que si hubiera sido un gatillero de un cártel enemigo. En palabras de elefante, la muerte de un rival debía ser un mensaje contundente, por lo que muchas de estas ejecuciones incluso las grabábamos. En un video, por ejemplo, aparece un hombre semidesnudo y amarrado a una silla. Sus genitales están cubiertos por unos calzoncillos azul oscuro y detrás de él hay cuatro hombres uniformados de negro, fuertemente armados y con hayos rostros cubiertos con mallas negras. En el cuerpo de hombre amarrado, cuyos ojos están vendados, no hay ni un solo golpe. Por supuesto, en la escena todo está en silencio. Pero entonces uno de los uniformados se dirige al hombre y le pregunta cómo se llama, y así comienza un interrogatorio. ¿A qué te dedicas? A traficar cocina, contesta una voz tranquila. ¿Cuál es tu misión? Obedecer las órdenes de mi capo, entre las que está ejecutar a los miembros de la competencia. ¿Qué andabas haciendo en nuestra plaza? Ganar terreno. ¿Qué qué andabas haciendo en nuestra plaza? Ganar terreno a los cárteles enemigos. En ese momento el hombre de los ojos vendados empieza a respirar más hondo y de manera acelerada mientras su voz tiembla. Ganar terreno a los cárteles enemigos con ayuda de las autoridades locales. Muy bien, asevera uno de los uniformados, al tiempo que otro pone una cuerda de acero en el cuello del hombre sometido y empieza a apretarla hasta que jime y luego se ahoga.